¡Grande de cadera! Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Una vez en un camión Mi amorcito se subió El chofer por sus caderas Dos pasajes le cobró Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo La llevé pa' Mazatlán Mi cosita se bañó Le chiflaron Yo les dije Eh güey, no manches Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Si te miro por delante Me gustas mucho Si te miro por atrás Te quiero dar Si te miro por delante Me gustas mucho Si te miro por atrás Te quiero dar Mi amor Y quien más El Juanma Ay, ay, ay Y su compa Carlos Sarabia Chiquilla Y míralo como lo mueve Juanma Uy, que rico Ay, chiquitita Grande de cadera Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo De arriba es 98 De cadera 110 Y eso a mí me vuelve loco No la dejo de querer Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Bueno ¿Y en qué quedó todo, Juanma? Hombre, compadre Ya ni me recuerdes Que me regreso Chiquitita Se acabó Chiquitita 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 Chiquitita